Jeje, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Israel y Aguina Sombra Este, hoy vamos a jugar este escapete del Dist Ovi Y es Roblox, por la vida Vamos a jugar este juego Ayer lo jugué Ayer lo jugué Y se me gustó poco Y lo quería publicar en Youtube Así que Vamos a jugar en 3, 2, 1 Let's go Hay que agarrar esta llave Para abrir Y si te da mucha señal Esta es más fácil En la primera, pues a mi se me hace fácil Bueno, va a dar algunos Y son nuevos en este juego No creo que se le haga fácil Oh Dios Tengo miedo Tengo miedo a morir en un intento A mí se me hable en una artillery Y ya es más fácil Y ya hubo un información ¡Muchandarte! ¡Muchandarte! ¡Pam! Ya sé, suavito. ¡Ajajajaj! ¡Mudí! ¿Por qué mudí? ¿Por qué? En serio. ¿Y es el más fácil? ¿Y estoy mudiendo? Ay, yo me parezco como a Granny y a Grandpa. Que ando, mueve, mueve, mueve. En serio, estoy mudiendo. ¡Uh! Y por fin logré. Logré. Logré por fin pasar. A ese nivel. Otra falta que también aquí me mueva muchas veces. No funcionó este botón. Le estaba picando aquí. Iba a resaltarme ese cepillo amarillo. Y no funcionó. Ni mudí. ¿Vieron eso? Sin saltar. Me pasé ese cepillo. Me quedé en shock. Aquí tengo que ir lento porque como estoy en tablet jugando Roblox en tablet, no quiero modir. Dios. Dios. Eh. Ok. ¿Y qué? En YouTube. Ah, subió un video en YouTube. Mira ese paso. Mira ese paso. Yo ya sé cuáles. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Había un huevito por ahí. ¿Quién sabe en dónde estaba? Casi tocó esa mandíbula. Casi tocó esa mandíbula. Esa boca. ¿Cuál es? Ah, ya entendí. Lo había entendido. Y aquí ya sé cómo es. Este es el doctor malo. Es el doctor muy malo. Ya está durmiendo. Este es la cajita. Y me está enseñando lo que es para allá. Y vámonos. Ok, vamos para aquí. Dios. Sí, ahorita voy solo. Déjame. Termino de grabar este video. Y ya lo grabé. De lo que tú te bañas, voy a ir por las cosas. ¿Para comer? Sí. ¿Para allá mañana también? Sí, ma. El único cochino que no se va a bañar es alguien, ¿verdad? Mi hermano. ¿No? Mañana. ¿Te bañes? Muy bien. Ah. Casi muero. Ah. Aquí, por aquí. Y yo ya sé cuál parte es. Es esta. Ya sigo, chicos. Ya había jugado este juego. Aunque a unas partes sí se me hacen difíciles. Hasta en las más fáciles se me hacen difíciles. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver, hijo. Uy, déjate. Uf. 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 Con desinfectante. Y tengo que limpiar mi mamá. Está bien. Ah. Creía que iba a morir, chicos. Dios. ¿Qué? Pero sí, ¿qué ha pasado? Sí me puse en donde... Ah. Creo que no. Les digo, estos son... Estos son los más fáciles. Y he perdido. No voy de ser. Me pongo... Uf. Por fin. Wow. Uf. Pensaba que había perdido. Pero no. En serio. Esa banana... Tiene un pleito conmigo. Porque desde ayer... Perdido este nivel. what? Tiene un pleito conmigo. Digic Kylie... Tiene una limpie. Mire, pie, 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 pie. Tiene una limpieza. Tutto aquí, tiene una limpieza. Es decir ¿Por qué pierdo? Día de Dios Mala mía, mala mía chicos Mala mía Oh que tú me echas Y ya pasé Ya pasé el nivel Y ya ganamos Ganamos, sí, ya ganamos Y bueno chicos, si les gustó Solo pongan dedito arriba Y no olvidas de suscribirse y activar la campanita Y los vemos hasta el próximo video Bye